Saludos, comunidad biocéntrica. La semana pasada tuve una experiencia con una persona muy querida, muy cercana a mí, que está en un proceso de Alzheimer. Y esto me llevó a muchas reflexiones. Que por cierto, una de ellas enfocada en los efectos beneficiosos de la biodanza en enfermedades como el Alzheimer, para hablar de este tema voy a hablarlo en un directo de YouTube este jueves 14 de junio, 14 de noviembre a las 20.30 en horario de España. Te invito a participar si te va bien. Pero más allá de esto, las reflexiones a las que me llevó me hicieron buscar en la teoría de biodanza a ver qué encontraba al respecto de las reflexiones a las que me llevaba la vivencia de esta persona querida con su enfermedad. Y encontré en el tomo 1 de la teoría de biodanza editada por Alap, bueno, unos textos realmente muy inspiradores que quiero compartirlos contigo. Y Rolando tituló como el camino largo al amor. Entonces, para Rolando, una de las urgencias de la humanidad es alcanzar un nuevo orden de pensamiento y sensibilidad en el que el amor, la libertad y la trascendencia, estas tres preguntas existenciales, de alguna forma, no sean abordadas solo desde una teoría, que está muy bien un concepto filosófico, sino desde una experiencia vivencial. Entonces, abordar la vida, el pensar la vida desde este lugar en el que amor, libertad y trascendencia estén implícitas desde una experiencia vivida, nos invita a un viaje interno, a un viaje interno para descubrir realmente las respuestas que están dentro, que están más allá de lo que hemos aprendido o lo que nos han enseñado que son amor, libertad y trascendencia. Y en este viaje interno en el que el ser humano, el objetivo de estos viajes interiores para descubrir las respuestas, el objetivo es la plenitud del ser humano, el ser libres para ser aquello que somos. Entonces, en el campo de la psicología y el campo de la filosofía, sobre todo en el de la psicología, la búsqueda innata de libertad del ser humano pasa por liberarnos de todos los condicionamientos del ser, todo aquello que nos condiciona. Para Rolando, esto es un error, un error que, y más a más de ser un error, es un acto anti-vida, porque la vida en sí mismo es orden y estructura. Entonces, por tanto, hay condicionamientos solo por el hecho de vivir. Y esto sabemos que es así porque a nivel, en lenguaje matemático y en geometría, y la estructura de la vida se puede representar por números y por formas geométricas. Los cinco sólidos platónicos, las matemáticas, la matemática vordicial, las matemáticas pitagóricas, la matemática que lleva a la música, al arte. Por tanto, hay un orden y estructura. La vida es orden y estructura y eso en sí mismo ya es un condicionamiento. Entonces, liberarnos de todos los condicionamientos no nos lleva a la plenitud. Se trata de poder llegar a esa libertad desde otro lugar. Entonces, para conseguir la libertad dentro del propio condicionamiento que implica la vida en su orden y en nuestra estructura, debemos encontrar caminos que estén en sintonía con ese orden y con esa estructura. Y entonces, la gran pregunta es, ¿cuál es el atractor por excelencia, el máximo atractor que lleva a la libertad en este orden y estructura? ¿Cuál es el máximo atractor de este orden y estructura? Bueno, pues el máximo atractor es el amor. Y sabemos de cierto que la fuerza máxima atractora es el amor. Porque hoy sabemos, desde hace ya unos muchos años, sabemos que cuando el ser humano no es acogido por amor, su tendencia es hacia la destrucción, llegando a morir incluso en los bebés. En los bebés que se debilitan, pudiendo llegar a morir cuando hay falta de amor, de contacto, de caricias, de nutrición, no solo de alimentación, sino de una nutrición emocional y afectiva. Y los que sobreviven, pues tienden a actitudes destructivas, que llevan a las toxicomanías, a las depresiones, a las tendencias suicidas. Entonces, para Rolando, el amor, según sus palabras dice, el amor es la búsqueda de estructura y unidad como forma esencial del ser humano. Entonces, esa búsqueda innata del ser humano de la libertad pasa por la vivencia del amor, que es el único condicionante de la vida. Entonces, ¿cómo ser libre amando en este condicionante estructurado de la vida? Que nos habla de un amor incondicional, de esa búsqueda de amor incondicional que es la que en realidad nos libera. Entonces, para Rolando Toro, el camino para desarrollar y poder experimentar de una manera corporal la libertad del amar, de esa fuerza atractora de la vida estructuradora y que ordena, el camino es la trascendencia. Y entonces, ¿y qué es la trascendencia? La trascendencia es la capacidad de poder trascender los condicionamientos, no liberarnos, sino trascender los condicionamientos de forma que libremente aceptemos la evolución que implica las crisis, que son procesos de trascendencia. ¿Para qué? Para experimentar de una manera física, desde la corporeidad, la libertad de amar dentro de la estructura y el orden que es la vida. Entonces, Rolando Toro dice que un proceso de trascendencia requiere de perseverancia en el arte de amar, o sea, de la libertad para amar sobre una base de trascendencia, de manera que el amor se vaya evolucionando y se vaya transformando en la medida en la que nosotros nos transformamos en ese amor amar o amar amando o experimentar el amor. Entonces, el amor, según Toro dice, el amor solo se realiza desde la identidad, desde una estructura existencial basada en la libre aceptación de la trascendencia, que es la cualidad por excelencia de la integridad o de la integración del ser. Pero cuando Rolando dice que el amor solo se puede realizar desde la identidad, no está aludiendo a un acto de inmanencia, o sea, sobre sí mismo, sino es una identidad en la que abarca el cosmos, la vivencia de ser un ser cósmico, universal, no solo individual. La vivencia de estar viva, vivo, nutre la identidad. Entonces, desde la propuesta biocéntrica de poder vivenciar de una manera libre el amor en base trascendente, Rolando se basándose en Piaget, que él afirma que el desarrollo de la inteligencia tiene origen afectivo, y por ejemplo también en la piel, en la que también se basa Rolando, que afirma que el ser solo se puede realizar mediante la previa integración del núcleo afectivo. Entonces, a partir de estos autores, Rolando afirma que la prioridad de las funciones límbico-hipotalámicas en el proceso de ser en el mundo, son la base fundamental del modelo teórico de biodanza. Esto nos lo encontramos en el tomo 1 de la teoría de biodanza de Alap. Entonces, ¿por qué Rolando sigue incidiendo tanto en el límbico-hipotalámico? Porque el ser humano todavía vive en estado de supervivencia, que es lo que el sistema límbico-hipotalámico, que es el cerebro más antiguo, es la parte del cerebro más antigua, y es la parte de la supervivencia. A partir de ahí es como se estructuran después, biológicamente, pues todo lo que es el neocórtex y todo lo demás. Entonces, ¿por qué alude Rolando allí? Porque en el sistema límbico-hipotalámico está la manera que tenemos de percibir la vida y, por tanto, es la manera en la que podemos relacionarnos de una manera afectiva. Y el modelo teórico de biodanza se fundamenta en estimular la estructura límbico-hipotalámica para salir, de alguna forma, del estado de supervivencia, para poder asumir de una manera libre el amarnos desde una base trascendente en la que podamos sentirnos que estamos vivas y vivos. para que nuestra identidad no sea sólo la individual que está luchando por sobrevivir en un medio hostil, sino que pueda identificarse como un ser cósmico a la vez. Y esta es, para mí, es la clave de la propuesta biocéntrica de la mar. Entonces, te voy a leer algunos fragmentos que me parecen realmente reveladores y que para mí tienen muchísimo significado cuando estamos hablando del amar que es, en realidad, el leitmotiv de la existencia. Encontrar el poder ser libres amando desde un lugar que a la vez nos dé libertad. La base ha de ser trascendente porque no hay donde llegar y ya está. Sino que basándonos en la vida es todo un proceso de evolución, de construcción y reconstrucción y desconstrucción para volver a construir algo nuevo, algo nuevo, algo evolutivo, adaptado a las circunstancias. Entonces, te voy a leer esto que me parece súper bonito. Dice el largo camino al amor porque para esto, para poder alcanzar estos estados de plenitud vivenciada, no teórica, sino vivenciada en nuestro cuerpo de manera que podamos transformarnos biológicamente también viviendo esa experiencia de amor trascendente es un camino largo, no es de la noche a la mañana, nada ocurre de la noche a la mañana. Los procesos humanos nos podemos referenciar en la vida, los procesos humanos son largos, entendiendo largos como un proceso de construcción en el que un árbol tiene su proceso. podemos decir largo si lo comparamos con otros procesos y ese largo está referenciado en este mundo de inmediatez en el que todo ha de ocurrir en el momento preciso en el que yo lo siento porque si no es como que ya deja de tener importancia y entro en un estado de no servir, de que no es posible, de que es imposible y entonces los procesos son atemporales y piden perseverancia y una constancia trascendente en la que podamos sentir que vamos trascendiendo porque la vida es cambio Rolando dice el largo camino al amor representará para los historiadores del futuro la extraordinaria peregrinación del hombre del ser humano a través de las edades ese viaje se reedita en la existencia personal cada vez que el individuo vive la experiencia del amor vive la experiencia del amor entonces no estamos hablando de un enamoramiento del otro no estamos hablando de una experiencia de amor en la que no sólo puedo sentirme individual como un amor personal sino que puedo llegar a expandir ese amor hacia la expansión que implica la vivencia del atractor máximo de la vida que es el amor esto es como complejo si lo escuchas con el deseo de entender lo que estamos diciendo o lo que Rolando dice la propuesta de Rolando es la vivencia entonces no es tanto que se entienda desde aquí lo que él propone sino que puedas sentir que está resonando dentro de ti porque es esa la verdadera transformación es esa la verdadera trascendencia que nos va a llevar a otros lugares vitales de vida de continuidad de la vida frente al ser amado el ser comprende su impotencia su necesidad de llegar a través de una distancia infinitamente grande como el espacio de un misterio terrible a la intimidad del otro y en ese acto desesperado clemente y cálido se despoja de las iridescentes galas del ego en un acto de abandono místico en un deseo de entrega y autodonación incondicional algunos algunos preguntan acerca del sentido de la vida acerca de la política o de la legalidad cósmica el sentido de la vida está implícito en el acto mismo de vivir ajeno a toda teleología que teología te recuerdo que quiere decir el estudio filosófico de las causas finales y el acto de vivir acto de vinculación movimiento erótico es el paso titubeante a través del largo camino del amor hay otra frase que Rolando dice que es muy significativa que dice el movimiento de amor de un individuo hacia el otro por tanto hacia sí mismo y hacia la vida porque el otro significa eso en realidad o debería significarlo es el de la misma naturaleza del vastísimo movimiento de la energía cósmica que pugna por expresarse a través de nuestras vidas desesperadas en medio de guerras fratricidas y de la inanidad de los estilos culturales es el amor que se expresa que pulsa para trascender las miserias recordándonos constantemente que nosotros somos seres humanos y que somos el humus de la vida y que justo por eso por nuestra humanidad nuestra gracia por decirlo de alguna manera es la trascendencia es poder trascender las miserias los detritos los detritos de la existencia trascenderlas entendiendo que el único tractor que ordena es el amor y para experimentar ese amor como único tractor que ordena pues hay que vivirlo y hay que irnos trascendiendo en la medida del vivir el existir bien a mí me me ha me ha ayudado en este proceso de acompañar a a esta persona querida en su enfermedad entonces te invito al live al directo de este jueves 14 de noviembre a las 20.30 en en youtube para seguir desarrollando este tema desde la perspectiva biocéntrica y el abordaje biocéntrico de del alzheimer que cada vez es una enfermedad más común en nuestra en nuestra sociedad recuerdo que tengo un canal de telegram universe biocéntric en el que comparto muchas informaciones desde la perspectiva biocéntrica que tienen que ver con biodanza con educación biocéntrica y con la vida pues hasta el próximo vídeo amor y servicio chao y y Gracias.